hola a todos estamos con reina de somos arte y ella nos va a enseñar a hacer unas hermosas manualidades para la navidad hola reina cómo estás hola sofi cómo estás gracias por invitarme gracias por aceptar nuestra invitación qué manualidad haremos el día de hoy vamos a hacer un arbolito de navidad y qué materiales vamos a utilizar bueno sería pegamento cartulina tijeras lápices o marcadores para remarcar y foami tenemos también un papel brillante que podemos utilizar opcional también si no tenemos en casa periódico o revistas y cómo hacemos esta manualidad bueno vamos a comenzar con tomar la cartulina que va a ser la base de nuestro arbolito y la vamos a doblar como buscando un cilindro verdad lo cortamos aquí la podemos cortar de esta manera para que nos quede así ahí lo emparejamos como para que nos dé la vueltita así vamos a ponerlo así todos en casita miren muy fácil lo hacemos en forma de un óvalo dejamos esto recto así y hacemos como un óvalo después que ya lo tengan así de esta forma lo vamos a pegar un pegamento y luego a pegar yo voy a utilizar entonces aquí le vamos a colocar pega de este ladito lo dejamos allí que se que se seque que pegue bien ya hicimos el el conito si tenemos algún detallito se lo cortamos y lo dejamos acá esperando que se seque si tenemos en casa una pincita este un gancho de 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 colgar la ropa también lo podemos tener ahí para que se pegue bien el el cilindro entonces vamos a ir cortando este de esta manera si tú quieres este color o quieres el otro color en este color vamos a hacerlo entonces así no cortamos una una tira un dedo o medio o un dedo y medio así y tenemos este todo esto doblado previamente al mismo tamaño más o menos vamos a cortarlo así vamos a utilizar este que ya que eso se está utilizando el otro vamos a utilizar este para tener dos iguales entonces aquí ya tenemos esto cortado y vamos a hacerle unas aberturas no llevarlo hasta arriba hasta completo no lo vamos a hacer a completo sino que lo vamos a hacer este hasta acá casi llegando pero no llegamos ok así lo vamos a ir cortando de esta manera ahora tenemos unos flequitos bueno una vez que tengamos los flequitos lo vamos a ir pegando en el borde de nuestra base que es el el conito que hicimos podemos fijarle el pegamento a los a los lados o lo podemos hacer fijo en un solo sentido así y ya tenemos para ir dándole vuelta y vamos a ir pegando desde abajo hacia arriba como una faldita y ya tenemos aquí en la base que es el arbolito luego vamos a hacer un una estrella entonces vamos a utilizar un pedacito de foami que tengamos en casa o también puede ser un color brillante de la misma cartulina si tenemos entonces una estrella que que yo la hago a mi manera un truquito porque es un triángulo me hago un triángulo así luego hago otro triángulo bajando y ya me quedó mi estrella y entonces la recortamos y ya le pegamos aquí una parte de arriba gracias Reina por enseñarnos a hacer esta manualidad nos encantó bueno que la disfruten la pueden poner en su pesebre en navidad debajo del arbolito hasta la próxima